...con el Tito Díaz, también le metiste caño, toque, juego y lo más importante, fútbol y dos goles. Sí, la verdad que muy contento, era un partido que necesitábamos ganar, veníamos un poco golpeados, la derrota por ahí con Tigre, entonces, bueno, saber que este grupo siempre está para los momentos más difíciles, tratar de sacar las cosas adelante y bueno, seguir por el camino que se encontró hoy, que es bueno, y corregir los errores, porque por ahí uno no se da cuenta cuando gana 3 a 0, pero hay errores por corregir y ojalá que en la semana los podamos hacer para jugar de la misma manera que hoy. ¿Le vas a llevar la pelota a tu familia? Porque fue todo dedicado a ellos. Sí, porque bueno, hoy como estaba un poco complicado, no quería jugar intranquilo, no digo que haya, que tendría que haber pasado algo, pero bueno, por eso le dije que se queden en casa y bueno, por suerte le pude hacer este regalo. Gracias por el fútbol.